Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Este es Flavio Arenas, al aire, en la ranchera. Dios nuestro, fuente de perdón y de salvación, por medio de la Virgen María y de todos los santos, concede a mi hermano, que ha salido ya de este mundo, alcanzar la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estarnos sintonizando. Ya saben, esto es el horror de la noche. La invitación para que nos acompañen, para que nos compartan, ya saben, el teléfono de cabina es de ustedes, 449-918-161, centro de mensajes todo suyo, para que nos hagan favor de compartir, de establecer, y pues aquí los esperamos. Quiero empezar el día de hoy el programa, diciéndoles, en este fin de semana, me estaban haciendo llegar un comentario, acerca de, pues, una mujer que seguramente, ustedes la pueden ubicar, los que son fanáticos del género, los que son seguidores del programa de televisión, del programa de extranormal, es donde ella, pues, aparecía o participaba, me refiero a una vidente, de cuerpo, pues, rellenito, de una enorme capacidad, según se le reconocía, una gran capacidad, para la astrología, y más que nada, ella se hizo, digamos, notar, por ser una médium, una médium muy, muy eficiente, no les podría decir si, si, se sabe, a ciencia cierta, la, la causa de la, de la partida, de, de ella, de Laura Rivas, me, me platican que están relacionando, a su muerte, debido a que ella, en algún momento, hizo un, como decirles, como una especie de visita, ella estuvo saliendo a hacer trabajos de armonización, entonces, a lo que entiendo, ella fue y visitó, un lugar, donde se hacía, supuestamente, manejo de energía, y ella fue, atacada, por quienes hacían el manejo de energía, hace tiempo, ofrezco una disculpa, no tengo ese dato, no me lo comparten, si usted lo sabe, hágamelo llegar, por favor, para compartirlo con la gente, según entiendo, ella, visita a una persona, ya mayor, de aquí de San Luis Potosí, el ermitaño, me parece que le, se hacía llamar el, el hombre en cuestión, y él, la ayuda, a, pues, en cierto modo, a, a ser liberada, a salir de ese embrollo, en el cual ella, se encontraba, en ese momento, ofrezco una disculpa, no sé, cuándo muere él, pero a lo que entiendo, es que, él muere, en teoría, ayudándola, a ella, o sea, él la estaba ayudando, pero él se adelanta, él fallece primero que, que ella, y ella, al parecer, eso la lleva, a caer en depresión, me, hablaban de un video, en el que ella, va y culpa, por decirlo de esa manera, a un nopal, que tenía una penca con forma de corazón, y decía que algo habían hecho con ese nopal, como una especie de trabajo de, de fijación de, de su energía, de su esencia espiritual, a ese nopal, y que el corazón, o sea, la penca en cuestión, era corazón con espinas, y que estaba, provocándole, pues, daño, y que ella decía, ella profiere las palabras de, que ella había perdido ánimos, había perdido voluntad, había perdido deseo de, de continuar, que se sentía desanimada, y pues, a final de cuentas, el día 3, de este mes, es cuando ella se, se adelanta, ella se fue, en la mañana, según me decían, ella descansa, y pues, es cuando empieza a hacer uso de sus alas, las estrenó, yo les puedo decir, sin saber mucho de ella, debo decirlo, hace años, yo llegué a ver su programa, cuando empezaba, no recuerdo cuando empezaba, pero son años, y le perdí la pista, alguien hace poco me decía, acerca de, de los noticieros, es que sale en el noticiero, y en todos los noticieros, y yo le dije, ofrezco una disculpa, pero, por mi rutina, se me complica el estar buscando noticieros, en este caso, la televisión, a veces, son los días en que me ocupo haciendo otras cosas, que ni viene al caso mencionar, y a veces no tengo oportunidad de ver televisión el fin de semana, entonces, pues, le perdí la pista, le perdí la pista al programa, y a ella, lo que recuerdo es que era, una mujer de gran tamaño, que después se sometió, no sé en qué circunstancias, y bajó de peso, pero nunca perdió sus capacidades, yo no estoy, yo sé que el programa, debería tener toda esa enorme tendencia, y descartar, descartar cualquier otra postura, y enfocarme a decirles a ustedes, ¿saben qué? ella falleció debido a que, sí fue, víctima de un embate espiritual, sí la agredieron, sí le hicieron trabajo, sí le quitaron, sí le pusieron, etcétera, pero ¿saben qué? yo recuerdo, haberlo dicho no hace mucho tiempo, hace poco, de que hay una, no sé si decir una enfermedad, yo quiero manejarla como tal, espero que ustedes me permitan esta libertad, voy a expresarme como tal, como enfermedad, si estoy mal, me corrigen, una condición, ok, lo acepto, una síntoma, una característica, como ustedes me digan, vale, yo lo acepto, pero voy a manejarlo como una enfermedad, la cual, en términos generales es depresión, ella, según me decían, cuando va y, pues, tasajea el nopal, decía que había perdido a su bebé, a su hijo, dice, a su hijo y a sus ánimos de vivir, sus ganas de vivir, lo poco que sé, acerca de la depresión, es que te causa eso, es, vuelvo a decir, espero que me acepten esta libertad que me estoy tomando, al decir, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que está como la humedad, llegando a ti, te está atacando, tú no te das cuenta porque no hace ruido, y el resultado es de que ya cuando menos lo recuerdas, cuando menos lo esperas, reaccionas, y ya estás, pues, en conflicto porque hay por doquier, me refiero a la humedad, en este caso, la depresión. Caray, qué síntomas, y ahora sí les digo a ustedes, por favor, oríentenme, yo sé que alguien del auditorio puede tener esto, síntomas de esta enfermedad, de la depresión, y de inmediato me supongo que si alguien tiene algún familiar, algún pariente, ustedes mismos pueden padecer esta enfermedad, seguramente me van a decir, Flavio, el apetito, pierdes el apetito, es casi, casi de manera paralela, empieza a avanzar la enfermedad, y empiezas a perder el apetito. Alguien por allá me va a decir, el sueño, Flavio, dejas de tener, el, la, la, digamos, el descanso habitual de la noche, de que te acuestas, y te vas a dormir, y te duermes, pasan tantas horas, si quieres te levantas al baño, y luego ya te levantas en la mañana, pero ya descansado, eso también lo pierdes. Habrá quien diga, oye, ¿sabes qué? El carácter, te cambia el carácter, de pronto te vuelves, irascible, te vuelves, eufórico, no sé, me imagino que habrá alguien que diga, ¿sabes qué, Flavio? La enfermedad de la depresión, hace que tengas, ay, ¿cómo se le llama? Cambios de carácter, de que ahorita estás contenta, pero en extremo, y de ratito ya estás triste, pero en extremo, contenta o contento. Como una especie de, bipolaridad, creo que ese es el concepto, ¿no? Como si tú tuvieras el problema de, de ser una persona bipolar. Vamos, yo conozco una sola persona, en mi vida he tratado a una sola persona, con este problema. Y, vamos, en los momentos en que yo traté a la persona, fue, cuando estaba bien. Porque, de hecho, yo la, la conocí a esta persona, ya con tratamiento, habló con su hermano, y él es el que me dice, es que mi hermana tiene problemas de, 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 personalidad bipolar. Ella tiene problemas de bipolaridad. Dice, y no sabes la que nos hizo pasar, porque estaba platicando, no sé, es un ejemplo. Fíjense ustedes que en la revolución mexicana, pues, los hombres andaban a caballo, y con sombrero. Y luego de pronto, como que se quedaba callada, y reflexionaba la persona, y empezaba a llorar. ¿Y qué pasó? Dices que, pues, montaban a los caballos, y los hacían sufrir. Y de estar llorando, de pronto se calmaba, dejaba de llorar. Y empezaba, pues, con un coraje a decir, que por qué los maltrataban, y, y o sea, pero así brincos. Y, y es un ejemplo, lo que les digo, nada más de la revolución. O sea, esto de la revolución, o el ejemplo que les digo, es hablar de la familia, hablar de, de, de cosas que para ustedes pudieran ser triviales. Para esa persona eran conflictos, en serio. Entonces, quiero pensar que también pudiera ser, algo que viene aparejado con la depresión. No me lo tomen como tal, pero, pues, a final de cuentas, quiero pensar. Yo no sé, si esta mujer, Laura Rivas, haya tenido problemas de depresión. No lo sé, ustedes lo saben, díganlo. Yo les estoy platicando como, como el perico, repitiendo lo que me permitieron saber, lo que me compartieron, y nada más. Ustedes que saben. Flavio, buenas noches. Efectivamente, Laura Rivas estuvo enferma hace tiempo. Su familia, Brujos en Armonía, explicó que estaba enferma. Incluso en algún momento, llegaron a solicitar donadores de sangre. El video de despedida de sus hermanos, está en YouTube, canal Brujos en Armonía. Muchas gracias. Buenas noches. Nada, parecía que llegaba. Petición de luz, claro que sí, cómo no. Flavio, te comparto esto, de lo que te hablé, en uno de tus programas, que esta semana, ocurrió. Soy de Matamoros, Tamaulipas, si no lo puedes reproducir, a través del WhatsApp, de la estación, me dices de otra forma, te lo hago llegar. Te lo agradezco mucho. Buenas noches. Buenas. Buenas. Hola, buenas noches. Hola, Flavio, buenas noches, qué tal, y ahorita que estaba escuchando lo que decías del aula arriba, lamentable. Sí. Fíjate que la semana pasada, mi mamá, este, fue a un, a un evento de una de sus amigas, y a, y una de ellas llevó a un, a un señor, que es este, no sé, como viviente, no sé qué, no recuerdo. Y este, y el señor, desde que la vio, le dijo, que ella estaba enferma, porque mamá, usó andaderas, y, y traía oxígeno. y le dijo que ella estaba siendo velada, y le dijo, este, visíteme, y para curarla con agua mineral y algodones, y le puedo decir hasta quién es la que le está haciendo ese daño. Y entonces, este, pues no, no sé, mi mamá le, pues se sorprendió, y, y hasta ahí queda, nada más que ahorita que estaba oyendo eso, dice mi mamá, márcale para saber si alguien sabe, o si, o si tú, Flavia, sabes de casualidad, qué es eso de que lo están velando, o sea, dice, no sé, no entiendo qué es eso, o si alguien sabe qué es eso. Más o menos. Porque a mí tiene un tiempo que enfermó de repente, así como unos cinco años que se fue yendo crónico degenerativo. Mira, más o menos tengo la idea, no te puedo decir lo que yo sé, o lo que me dijeron, es, y debe ser, o sea, no lo creas a pie, juntillas, pero el que te velen, es, voy a ver si me puedo hacer entender de esta manera, imagínate que van al panteón, no sé, tú ves un entierro, no falleció alguien por X causa, entonces tú vas y anotas el número, perdón, el nombre de la persona, ando con lo del teléfono, entonces vas y anotas el nombre de la persona, y luego haces como, como una especie de ritual vudú, haces un monito, y a ese monito le pones el nombre de la persona de la que tú fuiste a buscar el dato al panteón, y empiezas a hacer una especie como de velación, hablándole, rezándole, haciendo una especie de conjuro para esa persona, y a la par pones los datos, en este caso, de tu familiar, de tu pariente, y básicamente lo que hacen es que el que está siendo velado, esto es el que ya murió, va a tratar, o van a tratar de hacer que esa esencia espiritual se pegue a los datos de tu pariente, quien sea, más o menos, eso es lo que yo entiendo de velación, hay otra que sería más extrema, que es muy común, pero es así como decir el camino real, por aquí pasaba el camino real, yo no sé si había miles de caminos reales, si había miles de carreteras o caminos en Aguascalientes, pero mucha gente me dice por aquí pasaba el camino real, ¿cuántos caminos sean? no sé, ¿cuántos serían? ¿hasta qué años se dejaron de llamar caminos reales? no me preguntes, no lo sé, pero mucha gente me ha hablado del camino real, en este caso, hay gente que dice, ah, es que está plaseado, ese es un concepto muy, muy usual, muy frecuentado, y otro, ya lo tienen en entierro, o ya está enterrado, son términos muy comunes que tienen que ver básicamente al manejo de energía, donde directamente al pariente tuyo lo relacionan con un plazo de muerte, por eso está plaseado, o sea, de tal día no pasas, ajá, sí, sí, me entiendo, y el otro que está enterrado es que tomaron la fotografía de tu pariente, quizá alguna prenda, quizá algún objeto, cabello, fluido corporal, y eso lo entierran en algún lugar de difícil acceso, para que mientras esté hecho el trabajo de manejo de energía, la persona poseedora de ese objeto, de esa prenda, o de ese, no sé, elemento, cabello, dientes, no sé lo que sea, se ve afectado por la energía que está trabajándose de por medio, esa es la teoría, yo sé que hay personas muy capaces de hacer cosas increíbles, no te puedo decir, hay gente muy mala, claro, y capaz, o sea, hay gente mala que te dice, pero no hace gran cosa porque no sabe, y hay gente que sabe y puede hacer cosas, y no lo hace porque sea mala, sino porque es contratado, sí, claro, a eso se dedican, o sea, es su chamba, viviendo, pues, a eso se dedican y pues a eso los buscan, exacto, o sea, es oficio, por decir, sí, sí, exacto, sí, no, de hecho, este, pues sí, a raíz de eso que usted lo dijo, se lo dijo usted el fin de semana, el fin de semana, y pues ella quedó un poquito intranquila porque, pues dice mi mamá, sí, es que de repente, o sea, es que fue de un de repente, entonces dice, pues igual y sí, igual y voy, igual, no pierdo nada con que me cure, por decir, claro, y le pidió agua mineral, algodones, agua mineral, algodones, nada más le pidió, pero le dijo que traía el aura negra, o sea, de solo verla, le dijo, traía el aura negra, este, así como de energía, o sea, es una fiesta de, de cumplieron más de 50 años de las, de que salían de la secundaria, y que se juntaron todas, y llevaron a alguien así, este, pero pues, eh, sí, ella se quedó sorprendida por eso, porque dice, ya hace muchos años, dice, hace 37 años, me había pasado algo así, esa historia también, te la había platicado, que le habían, le habría tocado a mí, no me dice, pero pues ya está, ves, ahorita, jamás me había pasado, pero bueno, gracias por explicarnos, pues, este, no, te digo, no tengo yo mucho conocimiento, pero, sé que hay gente muy sesuda, muy capacitada en esto, eh, sí, te digo, y es que era más como adopto, lo que estabas platicando de Laura, yo de hecho lo vi el fin de semana, y le estaba platicando a mi mamá, oye, pasa esto, yo veía ese programa, sí, y le digo, y si recuerdo, la señora, y ya nos hemos faltito, que estuvimos viendo eso, y este, y pues sí, nos sorprendió todo lo que salía, pues de ella, claro, y ahorita que tú tomas, tocaste el tema, pues por eso también te hablé, pues muchísimas gracias, Claudia, que pasen buenas noches, gracias, buenas, eh, alguna vez les, les platiqué, de que yo tuve un amigo, que alguna vez, voy a dejarlo en tuve, porque hace tiempo que no lo frecuento, pero éramos muy buenos cuates, y en algún momento, él fue, me parece que fue, no me acuerdo si fue al centro, o fue de vacaciones, creo, más bien fue de vacaciones, como que recuerdo, y andaba en algún lugar, imaginemos, voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo, imaginemos que somos de aquí, de Aguascalientes, y vamos a Guadalajara, es un ejemplo, y andamos ahí, en la plaza de Guadalajara, en la plaza Tapatía, y llega una gitana, y de pronto, se acerca con alguien de ustedes, es más, se acerca conmigo, el Flavio, oye, ven, 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 yo te digo, te leo la mano, y te digo tu futuro, por tantos pesos, en este caso, mi amigo, le contesta, no, gracias, oye, muy amable, yo te, te agradezco, que me digas, lo que veas en mí, que leas mi mano, pero pues la verdad, este, pues no, no, no tengo mucho interés, de mi futuro, pues yo sé que, habrá de llegar, y quiero tener la dicha, de tener la, pues la sorpresa, la vuelta de la esquina, no que me lo digan, y ya nada más estar, esperando cuando llegue el, el regalo, es como si, de pronto me dan un regalo, en una fiesta, y llegan y, y te dicen, ten tu regalo, es un perfume, es el fulano de tal, de la marca tal, o sea, pues le quitaron el, como digamos la emoción, ¿no? Ten este regalo, es una cadenita, trae un dije que dice, de tal material, o es de plata, es de oro, o sea, le quitaron parte del encanto, ¿no? Entonces, más o menos, es lo que le explica a mi amigo, a esta persona, algo así, y esta gitana, le dice, ah, pues buena respuesta, no le hace, mira, no me des nada, présame tu mano, mira, tú tienes un negocio, es un negocio, que empezó lento, te hiciste exitoso, te va bien en tu negocio, conociste una persona, que estuvo trabajando contigo, de pronto salió, como que tuviste un problema con esta persona, y sabes que, a partir de que salió, tú no lo habías notado, pero esta persona te está haciendo algo, y te ha pasado esto, esto y esto, y le dijo tres, cuatro cosas, mi amigo para esto, ni si ni no, nomás se le quedaba bien, muchas gracias, ándale, que te vaya bien, ahí quedó, ya cuando se va a la gitana, y se va a mi amigo, cada quien por su lado, se queda la familia de mi amigo, dice, oye, ¿qué pasó? ¿quién le diría o qué? la mujer le había dado detalles, del negocio de mi amigo, pero repito, siendo de aquí, se encuentran allá, y obviamente allá es donde les pasa, no era por decirlo, yo soy de aquí de Aguascalientes, y aquí en Aguascalientes, me encuentro a la persona, que me dé datos de mi persona, de mí, sino en otro lado, alguien que jamás vuelve a saber, que jamás te ha visto, y jamás lo vuelve a saber, ¿cómo le hizo para saber cosas de ti? y todo lo que le dijo fue real, si tenía un negocio, bueno, si tiene el negocio, si tuvo empleados, hubo una persona que salió, que de momento no sabía, que le estaba haciendo algo, hasta que de pronto, él empezó a notar, y más con lo que le dijo la gitana, empezó a reconocer, que si le estaban pasando detalles, que ella le dijo, ahí caí en la cuenta, de que si estaban haciendo algo, ya en este punto, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hizo? ¿qué pasó? ¿con quién fue? ¿fue con el vidente, que se está anunciando ahí contigo? no, o sea, la verdad, no, no lo sé, esto, no sé, pasó por barato, así, se los digo, hace como 15 años, o 20 tal vez, muchos años, lo que sí recuerdo, es que él había salido de vacaciones, y allá en esa otra ciudad, se encuentra esta gitana, y le decía, por tanto te leo, no, dice, bueno, dame tanto, es un ejemplo, dame 100, no, bueno, dame 50, no, ok, no me des nada, déjame te leo, para que veas, y sí, los datos que ella le dio, estaban totalmente correctos, ¿qué pasa Flavio? Muy buenas noches, de hecho, estás utilizando el término adecuado, es una enfermedad, ya que si nos relitimos a la definición de enfermedad, es cuando se pierde la salud, y la salud mental, es un tema que tomó relevancia de la pandemia para acá, entonces, una persona con un cuadro de ansiedad depresiva, o simplemente la pura depresión, pues sí, es una enfermedad, porque está perdiendo la salud mental, saludos Flavio, excelente programa, ya sabes. Qué amable, gracias, gracias por dejarme saber que ando más o menos, y sí, totalmente concuerdo, la pandemia, yo lo dije hace años, van como siete veces que lo menciono, y lo digo de esta misma manera, nosotros los que vivimos la pandemia, que de una u otra manera la superamos, vamos a tener el antes y el después de la pandemia, habrá quienes la pasamos sin pena ni gloria, sin mayor problema, nos llegamos a enfermar, lo superamos y aquí andamos, habrá quienes llegó la época de la pandemia, y luego viven secuelas, como esta enfermedad, que les empieza a dar la depresión, por decirlo de alguna manera, sencilla, depresión, y por supuesto habrá quienes, a partir de la pandemia, se volvieron tristemente, un buen recuerdo, como nuestra compañera, Danita, que en la pandemia, se nos enferma, y para el mes de agosto, le salieron alitas, y se fue volando allá arriba, y desde entonces, ella nos acompaña desde arriba, y obviamente, no sé si estoy, en lo cierto, pero intuyo, casi casi lo digo así como, por tantear, no, como por meter aguja, y sacar hilo, casi casi podría apostar, que a partir de la pandemia, esta enfermedad, se hizo tan viral, tan común, que si anteriormente, llegaron a haber enfermos, que pasaban inadvertidos, después de la pandemia, se empezó a notar, que había muchos enfermos, con los mismos síntomas, y ahí es donde caemos en la cuenta, de que, ese sentirse, apachurrado, sin ánimos en la vida, sin metas, sin voluntad, sin deseos de comer, sin posibilidades de dormir, con problemas de, eso, todo, todo junto, o por separado, viene a caer, en un cuadro, que ahora es más fácil de determinar, por la enorme cantidad de personas, que lo padecen, triste, triste de verdad, pero la, depresión se hizo, muy común, con el después, de la pandemia, Buenas noches, quiero luz, para Antonio López, Enrique Mendoza, y hermano Mendoza, el fantasma de la carretera, la niña del parque, el horror de la noche, ahora está más cerca de ti, y ahí estamos, gracias, centro de mensajes, buenas noches, yo estuve en depresión, no me daba cuenta, exacto, ese es un buen detalle, no me daba cuenta, me dicen que me quedaba, sentada mucho tiempo, viendo a la nada, sin ganas de nada, otro, no quería comer, ahí está, no quería hacer nada, otro, hacía las cosas en automático, hasta que fui con un homeópata, y me ayudó a salir adelante, hay quienes necesitan medicamento de farmacia, hay quienes necesitan medicina homeopática, hay quienes que sin ir al médico, podríamos decir casi a puro valor mexicano, se han dedicado a echarle ganas y salir para adelante, llevar las cosas para adelante, y ahí andan, en la brega, luchando, me hiciste recordar, tengo un amigo que, la pandemia lo afectó, a la par, su esposa enferma, no de COVID, pero su esposa enferma, y pues, médico, esto y lo otro y demás, y ya cuando acuerdas, pasan los años, y después de, cuatro o cinco años de estar en la lucha, ya se fue, y él, entró así, así como, como lo estás diciendo, que se quedaba perdido, le hablaban y, te hablo, eh, ¿qué pasó? y así lo hacían volver, ¿no? y él, eh, no le dio importancia, hasta que, empezó a notar, que de ir, en su carro, por decir algo, imaginen ustedes esta escena, va manejando, y así de la nada, ya no podía respirar, y se estaba ahogando, y él, se empezaba a sentir desesperado, y paraba el carro, sin importar que fuera avenida, si el semáforo, si era una calle solitaria, o era, segundo anillo, o sea, no importaba nada, se bajaba, ahogándose, jalaba aire, así con la boca abierta, y se sentía, morir, y que tienes, y es que me duele, pero que te duele, me duele, y o sea, no definía, de donde nacía su dolor, o que era lo que tenía, le dolía el pecho, le dolía la mano, le dolía, le dolía, y su respuesta era, no puedo respirar, me voy a morir, cuánto tiempo estuvo así, hasta que, un día habla con, con su papá, y le dice, sabes qué, ya no aguanto, yo aquí, voy a colgar el estuche, los tenis, entonces, esa fue la, la alarma, que detona, y hace que los ojos, de la familia, el papá, ya mayor, y los hermanos, voltean a ver a, a mi amigo, y entonces le dicen, hey, qué quieres hacer, cálmate, y si de inmediato, ahí es donde, lo llevaron, él dice, ofrezco una disculpa, por las palabras, no, pero dice, me llevaron, hasta con los brujos, mi papá, le dije hoy, mañana me fue a tocar, temprano a la casa, dice, vámonos, que vámonos con el brujo, fulano, y si, me llevaron, una de mis hermanas, ya tenía cita con el, pero así, actuó la familia, bendito Dios, afortunadamente, después de años de esto, ahí anda mi amigo, tuve oportunidad de verlo, hace, dos semanas, y, platicamos, no, ya, ya es otro, quiero, quiero, platicar algo que me pasó recientemente, tengo de mascota, una gatita de cuatro meses de edad, hace como dos semanas, aproximadamente, yo me dirigía al baño, por la madrugada, y hoy uso silla de ruedas, para desplazarme, ya que, no tengo una pierna, y al estar en la orilla de la cama, veo que mi gatita, estaba del tamaño, de un gato adulto, fueron unos segundos, después, volvió a su tamaño normal, días después, mi hijo mayor, la vio igual, del tamaño de un gato adulto, y otra vez, a su forma normal, no sé a qué se deba, me puedes explicar, a qué se deberá esto, no me da miedo, pero sí se me hace raro, mira, ay, estás hablando de un tema, del cual, ha causado escozor, durante años, hemos platicado, ya de los gatos, en este programa, por años, hay quienes, los satanizan, y hay quienes, al contrario, idolatran, y los, hacen ver, ay, cómo les llaman, ahora es un concepto, que me, me resulta muy curioso, gatijos, los hacen ver, como sus hijos, los quieren tanto, mira, platicando, y ahorita, qué bueno, que lo recuerdo, platicando, con una persona, que tiene, gatijos, no sé cuántos, habla, de que sí, quiere mucho a sus gatos, que, les procura, que tengan el alimento, de cuántas marcas, conocen ustedes, que hay, bueno, le compra de alguna, en particular, porque esa dicen, que es la que, es de más caché, más finolis, les tiene juguetes, les tiene, obviamente, plato, cama, o sea, son sus hijos, prácticamente, y alguna vez, entre las pláticas, que he tenido, con esta persona, me deja entrever, yo le, o mejor dicho, yo le dejé entrever, esta duda, oye, no tienes, temor, de que, los gatos, sean, digamos, como, elementos, de transporte, o de, auxiliares, de transición, como el agua, para, cambiar de plano, y que sean utilizados, por alguna entidad, y luego lleguen a tu casa, aprovechando que tienes, ahí a tus gatos, y me dice, mira, yo, la verdad, yo hablo con mis gatos, yo me quedé como, pero me lo demostró, me demostró, porque, en algún momento, de su vida, en mitad del sueño, empezó a soñar, que, uno de sus gatos, le estaba pidiendo, ayuda, y despierta, con la certeza, de que su gato, Blas, o como le quieran poner, estaba necesitando, de su ayuda, y es que Blas, quiere que le abra la puerta, Blas, 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 y Blas no aparecía, cosa que le, le llama mucho la atención, va y abre la puerta, que soñó, que estaba pidiéndole, el gato, que le abriera, y si efectivamente, el gato estaba por fuera, quizá en algún momento, yo podría pensar, oye, y si el gato estaba maullando, y lo que tú hiciste, fue que escuchaste al gato, en medio de tus sueños, tu, subconsciente, que yo diría, medio consciente, inconsciente, o medio inconsciente, consciente, te hizo reaccionar, que en forma de sueños, te, te levantaras, para que fueras a abrir la puerta, y me dice, yo sé que los gatos, si pueden, pueden hacer cosas, que otros animales no, yo por eso prefiero gatos, si, he tenido mascotas, pero, los gatos para mí, son especiales, muy respetable, a veces, estando en el trabajo, siente una intranquilidad, y esa intranquilidad, es, o tiene que ver, con alguno de sus gatos, es que a, no sé, Melquiades, o es más, el mismo Blas, que les digo, necesita, alimento, necesita agua, y llama a la casa, ¿no? Y dice, oye, chécame a ver si los gatitos, tienen alimento, ah, les falta, o, uno de ellos necesita, o sea, como que si se comunica, de alguna manera, con sus gatos, en particular, pero, de eso, a decir, los ve, de, de un tamaño, y luego, ya los ve, en su tamaño normal, ahora, tú hablas, de gatos, tamaño adulto, o sea, pero un gato, no deja de ser, gato, ¿sí? A lo que voy es a esto, hace años, muchos años, yo todavía no trabajaba, ni siquiera en esta empresa, y, una persona, me platicó, y eso ya lo he platicado, muchas veces, lo he contado, lo he narrado, y vuelto a narrar, rentaron, su marido, salía de viaje, rentaron una casa, un depa, departamento, una casa pequeña, o lo que sea, en la colonia industrial, la calle, si no mal me acuerdo, es la José Volado, hace días, me preguntaban, una anécdota de ahí, me pedían una anécdota de ahí, y no me acordé, en su momento, total que, ella estaba en la casa, ya tenía dos niños, imaginen ustedes, la escena, por cierto, en estos días, en Los Ángeles, California, ayer y hoy, este fin de semana, estaban, en 100 grados centígrados, hoy estaban a 100, estamos hablando que son casi 38 grados, perdón, va de nuevo, estaban a 100 grados Fahrenheit, que estamos hablando que son casi 38 grados centígrados, 100 Fahrenheit, 38 centígrados, más o menos, para hablar en términos cerrados, total que estaba, esa era época de calor, estaba la señora, ya había acostado a los hijos, estaba el calorón de aquellos, ni el ventilador, no había el mini split, que ahora es muy común, entonces, pues deja la puerta del cuarto abierta, y saben qué, va a escuchar ruidos, en la parte de atrás, y ella dice, yo estoy consciente que somos cuatro, mi marido, que no está en la casa, estoy yo, y mis dos hijos, y aquí tengo a los dos hijos, entonces, yo estoy aquí, entonces, ¿quién está en el cuarto de atrás? Y en eso, se endereza para levantarse, para ir a ver, qué era lo que estaba pasando, una rata haciendo nido, se les metió el mapache, y anda bailando la de Pedro, o qué sé yo, total, que hace ese movimiento, para incorporarse, y ve como del fondo de la casa, sale un gato caminando, va avanzando, pasa por enfrente del cuarto, va avanzando hacia el comedor, la sala, y al momento de que llega a la sala, da dos, tres, y se va hacia el respaldo del sillón, como si se fuera a subir, justamente a la parte más alta, del respaldo del sillón, pero no, brincó, para meterse a la pared, ahí desapareció el gato, acabo de leer un mensaje, donde dice, yo veo que mi gatita, estaba del tamaño de un gato adulto, y luego, mi hijo mayor, ve que también está el gato, del tamaño adulto, pero es gatito, ok, aquí estamos hablando, de que la señora, no tenía gatos, pero bueno, a lo mejor dejaron la ventana abierta, el patio, lo que sea, y se metió el gato, podría decir usted, acabas de mencionar, que era época de calor, sí, vale, pero hay un pequeño gran detalle, que el gato, era como si fuera una pantera, esto es, al tamaño de un puma, no sé si se enteraron, que en una casa, en días pasados, en Rincón de Romos, estaba un puma, van y lo atrapan, y luego ya se lo llevaron a San José de Gracia, y allá lo liberaron, sano, el puma estaba sano, o sea, sano de todo, le hicieron estudio, sangre, ok, está bien, así, de ese tamaño, estamos hablando de que, un, un gato, de unos 80 centímetros de alto, o sea, casi casi la altura de tus piernas, o sea, perdón, de cómo, no, no, no es normal, y repito, ella no tenía gatos, sale, despavorida, agarra a los chamacos, pide taxi, vámonos, ya no acabó la noche ahí, a la hora que haya sido lo del gato, ella, patitas, para cuando son, y se fue a la casa de sus papás, llega el marido, bueno, ella le habla al marido, llega el marido, ella ya le había dicho, aquí, yo ya no me muevo, a esa casa no me haces volver, y menos a quedarme sola en la noche, así que te me vas, como, como, veniste, a recoger las cosas, y me consigues otra casa, pero yo no vuelvo ahí, total que, mientras estaban en esto, una de sus hermanas, habla con un sacerdote católico, y va a la casa, y les dice, ¿saben qué? espérenme aquí, espérenme aquí, y va y se mete al cuarto del fondo, que era donde había estado escuchando los ruidos la mujer, y luego se mete al baño, que estaba pegado al cuarto del fondo, y luego ya se acerca con ellos, y, o sea, estuvo trabajando en toda la casa, para bendecirla, y hacer oración, pero más en particular, más cargado, en el cuarto del fondo, y en el baño, ya luego les explica, perdón, cuando ya llega con ellas, las de la familia, la hermana, y el esposo, y a ver si con eso es suficiente, ma, a ver si con eso es suficiente, ya después les explica el padre, dice, sí, es que este, este departamento, está donde fue, un terreno, que en medio tenía, un cuartucho, que era donde vivía, doña fulana, ojalá haya alguien de ahí, de la colonia industrial la recuerde, que ella se ha manejo de energía, o sea, él intuía el padre, que de donde salió el gato negro grandote, pero grandotote, era de donde había estado, el cuarto de la señora, esto es, donde hacía sus trabajos de energía, ese ruido fue de aquí, no se asusten, pero estoy hablando, de que este es un gato superlativo, no como, como el relato, que nos acaban de compartir, que agradezco, muchísimo, hola, buenas noches, Clavio, este, quiero petición de luz, para, para María de la Luz Martínez Durón, para Estela Martínez, para Sidra Molina, y para, hasta ahí, digo, saludos a ti, a tu equipo de radio, como a todo el auditorio, soy Daniel, desde Tlal, Nepantla, México, con el gusto de escucharte siempre, saludos y buenas noches, petición de luz, déjamelo, lo anoto, y en alguna ocasión, una señora, de la purísima, del barrio de la purísima platica, que tenía su gata, que quería mucho, la gata muere, y a los dos o tres días, estaba en su casa, oye el maullido, voltea y ve a ver, que lo que venía hacia ella, era su gatita, le llama, le dice, ¿quieres comer? la gata va, le sirve comida, la gata se acerca, está comiendo, ella no le quitaba la vista de encima, de pronto, algo hace voltear a la señora, vuelve a voltear a ver a la gata, ya no estaba, duró comiendo, no sé, vamos a pensar medio minuto, pero si comió, buenas noches, nada, hablando de depresión, yo empecé a ver imágenes, en mi cabeza, de situaciones que viví, de niño, imagínate la impresión, de verte a ti mismo, en situaciones traumatizantes, presentaba cuadro de estrés, postraumático, esto me hizo ver, que tan fuerte era mi fe, gracias a Dios, después de dos años, veo un horizonte, diferente, gracias por leerme, al contrario, gracias por compartir, y ojalá, y todo quede en esos momentos, en esos malos recuerdos, que ya, ya quedaron atrás, ya lo superaste, y que no vuelvan, a veces pensamos que, somos muy fuertes, somos capaces de, de aguantar, de soportar, y mira que, el simple hecho, de estar metido, en tu casa, nos hizo, ver, que tan endebles, que tan frágiles somos, entonces, los residuos, de energía, son diferentes, a diferencia, de otros lugares, como los camposantos, saludos, te pido, luz a la familia, es que, no sé si tú, estés de acuerdo, no necesariamente, el hecho, de que hables, de un camposanto, debas, por fuerza, sí o sí, estar hablando, de apariciones, no por el hecho, de que hables, de un hospital, estés hablando, sí o sí, de un lugar, lleno de apariciones, que pudieron haber, energías concentradas, en estos sitios, sí, funerarias, panteones, hospitales, sí, cárceles, es posible, pero no, necesariamente, sería, obligatorio, pues, no sería, de que, por fuerza, vaya a pasar, es, es como si, si de pronto, dijeran, sabes que, es que, en esta casa, murió alguien, aquí se murió, mi abuelito, por eso se aparecen, aquí murió, mi tío, por eso se aparecen, yo ya les he hablado, de eso, muchas veces, muchas, muchas veces, en serio, la casa, donde han muerto, familiares, sigue siendo, una casa, tan normal, como desde antes de, o sea, sin problemas, pase, y ya murieron, familiares míos, sí, hola, buenas noches, Flavia, este, quiero, petición, luz para, María de la Luz, Molina Durón, para Manuel Martínez Gómez, para Estela Martínez Martínez, para María Isidre, Lógano Molina, para Gerardo Israel Gutiérrez, para Francisco Javier Sánchez, Lógano, y para todos, o sea, que tengas bonita noche, gracias. Ok, muchísimas gracias, nada más que, hablo rápido, pero no escribo tan a prisa, saludos, desde acá de la Ciénaga, de abajo, Tabasco, tengo a ellos escuchándote, no me digas, hasta ya hay tantos años, cuántos años, el programa tiene como 19, de estar al aire, 20, yo creo, eh, pido luz, déjamelo anoto, anteriormente, yo no quitaba la pista, cuando entraban llamadas, ahora, ya la, la restrinjo, obviamente, para poder escucharlos, con mejor, eh, posibilidad, Flavio, esta es la gatita, mira, me comparte una fotografía, de la gatita, y pues sí, se ve que es una gata, como de, de tres meses, de dos a tres meses, y, pues sí, hay diferencia, entre un gato, de ese tamaño, a un gato adulto, no sé, que tanta energía, tengan ustedes, con esa gatita, que tanta fe, pero, vamos, yo, yo pensaría, que, esa gatita, es un animalito normal, es como las lechuzas, que, que mucha, mucha, mucha gente, muchas veces, el auditorio, nos ha dicho, que son, son animales del demonio, y la satanizan, etcétera, etcétera, y repito, o sea, desde mi muy humilde, perspectiva, muy humilde, y particular opinión, yo considero que no, en este caso, yo quiero pensar, que esa gatita, es tan normal, como la que más, y solamente les diría, les está pasando eso, porque a lo mejor, están dormidos, porque a lo mejor, es en la noche, no sé, cuestiones de perspectiva, de apreciación, etcétera, etcétera, o sea, pero todo normal, todo normal, es como cuando ves una cucaracha, en la pared, dices, ¡ay, tremendo cucarachón! le das con el matamoscas, con el guarache, la sandalia, y cuando cae, pues ya ves, que es una cucaracha, que no estaba tan grande, aunque en la pared, la veías enorme, como que tú dices, ¿por qué estaban tan grandes acá? y en el suelo, se ven pequeñitos, a lo mejor, sea la perspectiva, a lo mejor, sea nada más eso, te diría, ponle agua bendita, o échale agua bendita, a su camita, no sé, pero, yo sé que tu fe, es la buena, saludos para toda tu audiencia, muy buenas noches, ya sean locales, nacionales, e internacionales, podrías decirme, cómo debo, preparar un cristal de cuarzo rosado, para las malas vibras, pues en una noche de luna llena, un día que haya luna llena, esa noche, se pone el cuarzo, en un vaso de cristal, de preferencia liso, tres cuartas partes del vaso lleno, con una o dos cucharadas de sal, de mesa, de la del salero, metes tu cuarzo, o tus cuarzos, y los dejas, que tomen la luz, de todo el día, y toda la noche, repito, una noche de luna llena, es lo que se suele recomendar, y te deseo, muchísima suerte, y les pido, que me acompañen, diciendo ya en este momento, señor creador, de todo cuanto existe, te pido, que le envíes luz, y protección a mi hermano, y por favor, en este momento, mencionan el nombre de la, o de las personas, que ustedes consideran, lo requiere en esta noche, yo les agradezco, si me ayudan, por la familia, Solís Aldava, Mateo Aldava Solís, Octavio López, Enrique, y Armando Mendoza, María de la Luz, Martínez Durón, Estela Martínez Martínez, Isidra Molina, José Briano Contreras, Rosy Briano, Luca Mateo Ábalos de Lira, Milton René Ábalos Martínez, la familia Floriano Delgado, Floriano Sermeño, Gustavo Medina, Octavio Montoya Martínez, Sergio Méndez Lara, el señor Alfonso Parga Rosales, el señor Elías Vargas Tapia, Andrés Romo García, Marisela Andrade Galvez, Juan Carlos Padilla Reyes, señor Gerardo Silva, José Miguel Luévano Castañeda, Angélica María Gutiérrez Segovia, Evelyn Monreal González, Julio Alberto de la Cruz, Robledo, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda, te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza, pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así terminamos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme, los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo es sólo un razonamiento humano, que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... ...en horror de la noche. Te esperamos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!